La película Locuras de Verano 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 pero vista ahora es como una mezcla también de breve encuentro y creemos en el amor claro, exactamente, eso es lo que iba a decir precisamente es un poco eso, ¿no? en esta película está también esa corriente que empieza en creemos en el amor y en vacaciones en Roma enseñar ciudades, turismo sí, es el descubrimiento de la Italia de posguerra por los americanos a través del cine que son las películas neorrealistas las que enseñan Italia al cine americano el éxito de las películas neorrealistas en América y que provoca al mismo tiempo que con la crisis de los estudios en Hollywood los cineastas vengan a Europa y enseñen Europa a través del cine y a través de su propia visión de las cosas hay que tener en cuenta también que en ese momento aparecen los sistemas de gran pantalla el cinemascope, el Todao, el Paravision, todo esto empieza en los años 50 y se empieza también a rodar en exteriores habitualmente entonces estos países europeos que han sido mostrados por el cine americano siempre en estudio, siempre con reproducciones en estudio y por supuesto muy falseadas y muy recreadas ahora se pueden enseñar y se pueden enseñar en Tecnicolor, en Cinemascope o en Paravision y efectivamente yo creo que es breve encuentro más creemos en el amor, ¿no? pero por otro lado la película tiene una personalidad muy distinta que es la personalidad de un director británico, de un director culto, es otra cosa, ¿no? y la luz que hablabas tú, Juan Manuel, y te pregunto, Fernando la película es como si cambiara, tiene dos mitades, ¿no? la primera mitad es una película como más, por así decirlo, de observación de ciudad y luego va entrando muy suavemente, va cerrando los planos se va centrando mucho en los personajes y va adquiriendo la tonalidad de una película impresionista pero más oscura, o sea, la primera parte es muy luminosa yo creo que los días soleados, la gente que haya estado en Venecia es muy parecida a cómo es Venecia, ¿eh? en los días de eso es la película de más... parece haber extraído la verdadera Venecia, ¿no? porque, no sé, tiene esa especie de luminosidad que lo da Jack Hilliard a casi todas sus películas pero ese aire naif, de colores naif juega con los rojos, juega también mucho con los blancos hay momentos cuando ya está en la pensión vestida de blanco en la cama es un momento maravilloso pero, como tú lo has dicho en la presentación yo creo que debía estar estudiado, o por lo menos ya previsto en el guión que la película iba cerrándose, ¿no? poco a poco se iba cerrando, ¿no? sí, pero es que además hay más noches hay más callejones hay soportales hay sombras hay más oscuridad también la historia entra en su lado más ambiguo, más oscuro, ¿no? yo creo que también al hilo de la evolución del personaje no olvidemos que Catery Hempel empieza la película filmando una fotografía de una portada donde aparece una vista de Venecia y termina olvidándose de la cámara, ¿no? eso no deja de ser curioso esa visión que ella tenía un poco turística de Venecia las mejores fotos son los recuerdos efectivamente, luego lo que a ella le va a quedar de Venecia es lo que ha vivido, ¿no? más que lo que ha visto a través de la cámara a pesar de que desde el principio David Lin la individualiza yo creo que es el común de los turistas gregarios esa pareja a los maquilgen y creo que se llamaban, ¿no? tan divertidos ahí también hay bastantes toques de comedia, ¿no? son unos personajes a mí me hace mucha gracia lo del A.I. ciudades independientes que les dejaban dos horas o dos horas y media para poder manejarse a su antojo y luego esa mención que hace el marido de la pareja sobre el museo de la academia que todos los cuadros estaban pintados a mano imagínese un museo lleno de cuadros muchas cuadras es que toda la primera parte de la película se centra mucho en describir la fascinación que siente Caterine Jembrun al llegar a Venecia filmando continuamente pero también está llena de toques personales que después van a reaparecer en la película y que acaban llenando muchos huecos de las películas por ejemplo cuando llega Caterine Jembrun a la pensión esa maravillosa pensión que diseño Pensiones Fiorini con la maravillosa Isa Miranda por la que por cierto no se entendió en absoluto David Link porque había cambiado aspectos había hecho lifting el pelo también y cuando la había dejado bueno, esta no es la actriz que había visto una película con Jean también característica del cine de la posguerra francés, ¿no? pues cuando llega a esa pensión en un momento determinado se ve esa maravillosa terraza que si no existiera había que inventarla y la inventó Vincent Corda y vemos en una tumbona solo el brazo de alguien que está tomando el sol que es ese pintor que no pinta nada ni a mano ni a nada porque no pinta nada que era Darren McGowen, ¿no? Darren McGowen, efectivamente luego vendría aquí con Morao a hacer una película estupenda hay que matar a B era este actor exacto y se acerca a recoger la botella de vino esa mano sale le va a servir la copa y nos damos cuenta de que hay algún tipo de relación entre la dueña de la pensión y después lo que motivará después que se vaya con en otra secuencia básica de la película cuando va a aparecer a pedirle explicaciones a Rosano Bracci porque no ha acudido no ha acudido